hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este canal y qué onda chicos bienvenidos nuevamente a las islas nobsurvival vamos a arraidear esta base está chiquitita está aquí en la montaña en frente de crude pero hay indicios o por ahí los muchachos sacan como idea de que aquí vive el nocturne también así que ahora vamos a arraidear esto rápido porque tiene titanio esto entonces no sabemos que tenga pero pues bueno vamos a darle ya ven que yo mi base que tengo en nuclear tiene un montón de armas esperemos que sea el mismo caso y que pues algo por ahí nos podemos llevar así que bueno vamos a dar aquí rápidamente con él con el ciclón y te que es muy rápido y es más barato que el c4 entonces cuando tenga ya el ciclón y te mejor ya darle más con ciclón y te que con c4 de hecho te ahorras vale aquí está el gabinete miren y vamos a ver qué tiene vale está abierto sorpresa que para que ya no vengan para acá un propósito para correr salvajes estos salvajes ponen bombas y me avisan pero bueno yo ya dije bueno es que lo quieren es ya de nuevo reventar y rápido pero bueno está bien este vamos a ver que hay en los cofres de hecho este ya el gabinete ya está por fuera ya está ya tenemos hasta permisos de hecho yo ya había tenido todo esto preparado miren tiene cosillas que la verdad es pura basurilla nada pues muy cutre muy cutre esto este pero bueno algo es algo como sea pues una base menos así que aquí es aquí aún así llevarnos todo que nos viene bien bien ahí tiene una m2 esa arma que le caben muchas balas que se ve que se han de haber hecho no sé creo que el helicóptero es que dicen que está posiblemente era del nocton también y pues ya aprovechando que venimos de radar pues dijimos de una vez está entonces ahorita lo que vamos a hacer es buscarlo porque el men ya ven que todo andaba con armas y eso entonces posiblemente tenga una base por ahí así que vamos a seguir buscando a ver dónde lo logramos encontrar pero bueno pues aquí como sea ya sacamos algo de farmeo y luz vale pues vámonos voy a encerrar porque se desconectó uno ya como se tiene permisos ya que cuando entre que salga y se mejorará de estilo vámonos yo ya esté prácticamente aquí está el gabinete y no tengo roca vale que eso por mejorarlo a nadie se escapó miren es que está bien desconectado dijimos ya no va a entrar pues hay que cuando salga cuando se conecte que salga y que se vaya no pero hay que encerrarlo para que no lo fueran a matar vale yo me llevo la moto porque me quedé sin hirv y les hice uno a ellos pero a ver si en un rato junto más componentes y me hago otro hirv y porque pues así en moto está medio can y joven amasta toda loca esta moto vamos a raidear chicos me dirijo a lo que es garaje de hecho yo voy un poquito más adelantado vienen los muchachos de hecho este vamos a la base que está acá en garaje se acuerdan que cuando fue creo que el día de ayer tuvimos acá un pvp en una base de madera y bueno vamos a realizar esta base que está aquí en garaje así que bueno voy a esperar aquí que vengan los chicos vale ya vienen de hecho a vienen ya vienen por allá bueno ahorita pues no no vienen todos somos poquitos hoy que está pasando mi carro no no manchen explotó el carro qué rollo no sabía mi carro pero a menos que mi carro tenga daño de wifi y me haya matado desde lejos con los pinchos no sé pero raro de hecho esto mismo nos pasó chicos cuando fuimos a raidear la base de kennec del primer ruso se nos explotó un carro yo iba en mi hirv iba atrás de uno y de repente se quedó parado de ese mente pero su carro explotó literal entonces yo creo que el hirv está medio roto porque mata por wifi y ahorita me volvió ahora me pasó a mí entonces no sé si sea nada más con mi hirv o con todos los carros pero me ha pasado cada que el hirv se va acercando un carro de buenos detenidos lo destruye o sea que está brutal cuando ya trajeron otro carro así de cuatro plazas ya voy aquí desde la base chicos ya vamos llegando ahora sí que este bueno ya va a bajar por poner mi saco vamos a darle de una el plan pues bueno yo creo que le voy a dar por atrás de la base y aquí unos muchachos traen las hoy que van a reventar lo que es la piedra y la madera y yo traigo pues bueno el ciclo ni te para reventar adentro por si tiene titanio o el estilo vamos a reventar la que rápidamente miren aunque le vayan dando y darle en medio y arribita se va rompiendo todo para adentro pues no sabemos aquí cómo esté la base y cuánto sea pero la vez pasa que venimos a ver como tres creo no sé si nada más entre los que viven por cierto les mando un saludazo saludos chicos pero bueno ya ven que esto es así y ahora sí que ya como andamos acá de emocionados con los chavos ya me prácticamente ya me uní a ellos porque yo raider bases sólo tengo que poner a farmer solito está pesadón como es un estándar chico si fuera un blog y todavía pero es un estándar entonces es medio duro el tema del farmeo pero bueno yo ya voy a reventar aquí contenentes porque se acaban las oliva le queso creo que no hay nadie en la base se ve todo tranqui pero bueno nosotros vamos a reventar no ya si salen pues bueno pues ya ya ver si ya podemos terminar de rayar no y reventando vale vale ahí tiene lo que es el estilo una bomba y para mí para mí que hoy yo reviento chicos de que traigo el ciclón y te vamos a reventar rápido con ciclo y tená más un 5 o 6 como acordador tenemos que poner unas cuantas vale vale y es que el signo este es muy barato chico la idea es muy bueno ya se rompió está vale 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 entre chicos ahora ya están ahí matando gente este a verte vamos a checar este los cofres a ver si está por ella en la media rota y vamos a reventarla también cual y tiene algo chido ahí ya está más tocada va a salir más barato que haber por puerta no vale aquí está el gabinete genial ya le dimos chicos comentamos atrás atrás y aquí de una vez pongo mi gabinete y genial vale vale ahora sí vamos a dar algo de materiales porque me interesa cerrar agarramos piedra madera vale piedrita metal bueno puede cerrar no voy a mejorar a metal la masa pura piedrita pero siempre hay que cerrar chicos porque es donde nos llegan alguien nos espaldean y nos revientan por lo menos así pues ya este pues ya es más difícil que alguien llegue luego luego vale a ver voy a encerrar aquí el gabinete y lo tapó así con metal miren y ahora sí ya asunto arreglado ahora sí este vamos a ver qué hay de luz vamos a ver qué sacamos para para nuestras bases que de hecho me la estoy pensando a última yo creo que ya voy a dejar yo mis bases porque nada más estoy farmeando para mantenerlas la neta está pesado entonces lo que estoy viendo considerando es de que mejor me llevo todo el luz que tengo y lo llevo con los chavos estos para que ya mejor lo junten todo en la base de bio o la gran necesidad que tienen ahí que también ya está todo llenísimo chicos hay mucho luz miren aquella armas genial vale vale más armita es genial no manches y creo que ya en la actualidad ahorita con el tema de lo que han hecho cambios en el juego chicos de hacer en muchas cosas muchos componentes y pues más armas entonces pues que no no eludia es un poquito más fácil de conseguir porque antes no se era muy complicado de repente subir las bases y todo eso porque luego las tarjetas pues se las hacían y se tardaban mucho y ahora las tarjetas ya las cajas salen antes no o sea ya es más factible de que todas las bases que raides saques buenos componentes no pero bueno este vamos a seguir explorando a ver yo creo que vamos arriba bueno a ver déjame ver que dice que hay mucha gasolina vale yo quiero algo aunque sea pero aquí ya todos hay mucha gasolina es que pues obviamente los que van aquí se hacen cada rato lo que es aquí este pues el garaje que está aquí abajo pues sacan un buen de gasolina no pero bueno que ya tenemos más gas para los carros y este que hago ya me muestras y creo que se quedó aquí abierto el cuento había dado bien se queda abierto vale que eso vamos a cerrar chicos ya me le pongo piedrita bien se me pasó en la neta y se me dormía el gallo pero bueno ya cerramos a ver si vamos arriba a ver checamos aquí hay más cofres lo que dicen vale pues aquí hay cuerdas que tal vez pueden venir bien para seguir haciendo bombas a ver si hay espacio que se las lleven de una vez pues aquí hay cosas cutres yo creo no ahí había unos aquí están todos vacíos creo vale que hilos y algo de metal que eso viene bien el metal para las bases bueno pues ya nos llenamos todo había un poquito más de componentes ya los agarraron todos ahora sí que ya nos vamos ya la base y le vamos a dejar realmente no la voy a gustar todas saben a destruir más bien simplemente hice las dejo si quieren los dueños y regresar que las reparen están disparando ya hay alguien por allá nos hemos ido creo que si se están conectando porque las torretas están los están matando arriba vale se están conectando los de la base yo creo pero bueno ahí se las vamos a dejar ahora sí que nosotros ya nos vamos y bueno porque a veces las destruye a veces más depende como mandemos bueno ahí viene el men volador creo que es de esa base entonces qué pasa para ver matamos lo que hay allá ya se van a disparar ahora los árboles lo bueno que ya te descubren chido ellos así aguantan unas balas de arma grande pero la neta si te cubren chido con smg y famas creo que se aguantan un buen los árboles voy a reciclar chicos tengo muchísimas armas aunque no lo crean ahora sí que voy a reciclar armas grandes ni siquiera están usadas algunas o sea nada más les quita las balas están casi nuevas pero es que tengo muchas armas tan sólo en mi base de nuclear yo creo que tengo como unas no sé 40 a 30 armas 30 a 40 armas tengo aquí en mi base de aquí de también la de donde bueno la grandecita también tengo un buen tengo ya un cofre y medio de puras armas entonces pues mejor las voy a reciclar porque no tiene caso que tengamos armas y aparte la base de bio ellos no hay estén como 34 cofres de puras armas entonces hay que reciclar chicos pues viene este dro pero llegué demasiado tarde cuando ellos bueno cuando yo venía ellos ya se estaban dando con unos pero ya los mataron vale que eso entonces ya no alcanza a nadie ya nada más me va a tocar este aquí recibir el drop y vamos a matar el mutante pero y bueno a ver si me lo logro yo matarlo es lo que vamos a ver ahorita para que me den chance y yo logro lo que nos logre desbloquear la otra mochila segura así que vamos a disparar la que el mutante miren y bueno pues aquí están todos los muchachos este y bueno ya se unieron como les digo este ellos este no se conocían cada quien tiene su base así y ya se hicieron aquí su legión ellos y la neta pues se la están pasando chido a la hicieran jugando ellos para ella que si lo matamos a ver este no 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 me lo vayan a ganar de gandallas porque estos salvajes es que me gusta matar por lo que veo bueno ya le falta poquito y yo creo que yo ya le empiezo a dar ya ya espéreme yo ya le doy ya le doy con un cargador o dos para ello le doy lo reviento no creo que va a faltar un cargador no no espérate no no lo mates no si me lo roba miren de quiero desbloqueamos vale ya con eso tenemos tres slots para llevar más bombas y de esa manera pues cuando uno vaya a radiar que ya no arriesga tanto el luz o sea la neta ya vas más chido a ver que no sale muchachos pues bueno hoy ha sido un día productivo ya llevamos tres bases el día de una ideadas desde la mañana y bueno el nocturne la base chiquita y la de garaje pero bueno pues ya estamos sacando más cosillas muchachos miren están viniendo los que viven allá en parkour se ponen de la base grandota que les dije bueno son estos creo que viven allá nada más que vienen acá a dar lata llevan rivalidad con estos de aquí con los de bio de hecho seguidos se han disparado entre ellos mismos pero vienen estos del carro aquí como que a molestarlos miren ahí andan vale vale pues ya ando aquí aguantando es que lo que pasa que yo aquí esta zona pues no la conozco bien pero por lo visto ellos ya tienen su rivalidad con los de con los del parkour que es una base grande de otras que estábamos ahí que son son muchos también ellos en tan solo el día que estuve y yo fui golpeando con ellos yo creo que había fácil unos 7 jodidos yo creo que hasta donde puede que haya más gente después pero bueno este está arriba ellos ya están rushando así que en arriesgar que estén en saco yo aquí no más tengo uno y dejan los que se arriesgan a ver que van a ver su estrategia de ataque vale vale a ver si les ayudo y le doy una vale ya lo mataron aquí está saliendo está con rocas con todo vale vale ya los mataron vamos ahí voy deja les ayudo deja les ayuda déjenme algo pues aunque sea 11 caído vale 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 eso es mío déjamelo bueno pues aquí los chavos pues bueno se están están quedando con los de allá como les digo ya tienen su rivalidad obviamente una rivalidad sana pero bueno hay rivalidad vale ya regresaron están ahí enfrente de hecho este pues bueno una de las estrategias que se iría seguir rayando el server pero esa base de ellos se ve que está durísima y de hecho si de repente le digo no sé si podemos realizar esa base pero por los chavos se tienen confianza y ellos dicen no si vamos a rayar y luego de después vamos a ver si podemos perder esa base grande vamos a ver el momento adecuado cuando tengamos más bombas pero pues bueno entonces vamos a estar aquí a ver vamos a ver de este lado viene un carro vale creo que no se están juntando qué rollo vale ese carro que tiene fuego así que al tiro a ver si miren ya tiene llamitas vale vale este creo que ya se va o no sé yo creo que si no pensé que se iban a venir pero no ya se van lleva unas cuantas pero creo que sí quedaron otros de este lado en aberta vamos a revisar bien vale vamos allá y dos creo de este lado en los cimientos allá están ruseando los muchachos ya voy los voy a acompañar más que yo voy a ir un poquito más abierto porque como ellos están en los cimientos que están bueno tienen cobertura y de este lado pues ya yo les puedo dar así que vamos un poquito hasta la vida ya los tengo un poquito más digamos a vista ahí tengo uno vale hay unas buenísimas está el otro dejenme muevo brincamos vale vale no me está disparando vale ya recargué y voy acercando así lo tengo está buena salvaje está buenísima uno menos y el otro ya me escondí aquí en el cimiento vale ya lo reventaron la buenísima bueno y ahorita vengo literal este quiero ver de acá vale cuidado cuidado chicos para vamos a rematar está rápido que se vaya a parar algo así en esa ui se traía sus rockets también vale vale y la bazuca donde lo dejó aquí está tirada su quita hoy gusta vale genial bueno pues estos son con los que hay mucha rivalidad en el server esto puede ser determinante con ellos porque también son varios y la neta pues yo creo que el que gane esta batalla de estos cuando se va bien es el que puede determinar cómo se va a ver en un futuro este servidor vale pero pero bueno ahí van pues de una vez el día de hoy ya tomaron la decisión ahorita los muchachos estamos platicando y dicen que de una vez quieren ir a raidear a los de allá estábamos viendo que vamos limitados en bombas pero nos vamos a arriesgar así con lo que llevamos a ver qué sale pero ya no estamos preparando y vamos a ir a raidear de una vez con lo que vale aquí estamos preparados esta es la foto de la antesala de la próxima batalla en esta base grande que está aquí en el parkour les digo que ahí son varios son bueno otras yo vi que habían varias legiones bueno diferentes no completas pero si había algunos integrantes de un toxic les decía de dorada y de los pájines que son varios también ahí entonces no sabemos cómo vaya a ser esto cuántas en uno cuánta gente salga y para defender su base pero nosotros vamos a llegar de una silla reventar a ver si nos alcanza porque no sabemos cuánto tengan de titanio pero bueno nos vamos a arriesgar así así que ya estamos listos vamos corriendo porque el hirby volvió a matar otro carro de los que estábamos ahí volvió a matar por wifi bueno aquí este quiere fotito vale quieres que baile o qué rollo vale te voy a hacer acá un bailecito a cada chido a ver cuál está acá abajo me está listo vale pues vamos llegando este la base muchachos es grande tiene varias murallas todavía no están completamente este bueno torres perdón es toda no están todo bueno totalmente mejoradas a metal nada de eso pero aún así no se crean tiene una torre de metal al lado y tiene unas bases al otro lado que son yo creo que sus aliados les digo que son varios entonces pues bueno por nosotros ya venimos vamos a tratar de ser lo más este miren ahí están las otras veces al costado ya vieron ya que hay una torre a la izquierda no sabemos si esa torre se las pusieron como paradeo o sea de ellos lo más seguro es que sea de ellos para defender porque les digo que salen mucha gente de diferentes legiones este pero bueno o sea no tanta pero si salen algunos integrantes o sea eso sí les digo que otras vienen aquí a darme el rol y estuve con ellos un ratito y platicando y pepeando y de hecho me mataron este pero bueno bueno vamos a estar está aquí preparando nos van a poner la base de raíz de ahorita aquí rápido para poner sacos y eso y bueno hay el opción vale genial como rápido corran esperemos que no nos vean a no hay que ser ruido vale que ya llenaron de sacos yo creo que lo mismo lo ponemos acá arriba si aquí arriba también para ponemos sacos genial y ahora sí chicos pues vamos a alistarnos a prepararnos este más o menos lo que estamos viendo es reventar la muralla para poder entrar rápido porque algunos no tienen a la delta de los con los que estamos ahorita entonces la única forma que entren es rompiendo y por puerta y si tiene algunas canal en el techo como pueden ver este hay que ver en las torres si se posicionan algunos y de esa manera pues matar a la gente que esté ahí va así que bueno pues vamos a ver ella mejoró nuestro metal sido y bueno ahora sí chicos vamos a darle de una no vamos a hacerla tan cansada más hay que ver cómo le vamos a dar vale ya vamos a bajar los chicos vamos a prepararnos ya uno trae la sol ese que se va a encargar de reventar en la entrada de la muralla para que entremos y si le sobran hoy y todo eso va a ir reventando las torres para encontrar gabinetes vale ese era el plan bueno pero así vamos a la batalla a ver si no nos matan de una y no hay que corran chicos vale aquí vengo con los muchachos son los van a cubrir y nosotros nos vamos a empezar a reventar de éste ya viene listo con su soy para reventar aquí la muralla y poder entrar así de una y de esa manera pues que no nos cierren de hecho va a tratar de romper en área para que se abra más el boquete y no nada más en una puerta que nos pongan una pared y esté cerrado sino que es un poquito más trabajoso el hecho de reparar vale vale siguen reventando cuidado muchachos nos van a salir un montón hoy que hay unos disparos que pasa que pasará un hombre para y que el muchachos vale vale sigo reventando vale vale estamos llegando de listos cuidado y ya mataron a uno de nuestros aliados bueno chicos fue un día muy intenso y nos estuvimos aventando muchos raídeos desde el día de hoy hasta ahorita esta base grande y bueno pues vamos a ver cómo nos va y no sabemos realmente qué es lo que nos espere pero bueno como siempre les digo un saludito y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau